Y vamos a comenzar con información en directo, porque exactamente se celebra el Día de la Madre Tierra. Y anoche llegó a Bolivia, exactamente a La Paz, el jefe de la diplomacia de paz de nuestro país. Estamos hablando de Jorge Arriaza Monserrat como nuestro canciller. Y ahora toma la palabra en una celebración que hace Bolivia por la Pachamama. ...del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela. Por favor. Con permiso, muy buenos días. Buenas tardes ya. Querido hermano vicepresidente David Choquehuanca, queridos ministros, diputados, líderes sociales, intelectuales, expertos en la protección de nuestra Madre Tierra. Reciban un saludo del pueblo venezolano y especialmente del gobierno bolivariano y del presidente Nicolás Maduro, quien nos ha enviado para participar en este evento de reencuentro de los hijos y las hijas de la Madre Tierra con su Madre Tierra. Y quisiera, partiendo de una reflexión del pensador portugués, Buenaventura de Sousa Santos, dice que hay problemas modernos que no tienen soluciones modernas. Me voy a permitir leer una fábula del pueblo Yanomami. El pueblo Yanomami vive en el Amazonas, de Venezuela y del Brasil. Son unos 40 mil tal vez. Y son de los pueblos indígenas menos intervenidos por Occidente, que se han mantenido en su forma más original y pura. Bueno, permítanme compartir esto con ustedes. Antes, el mundo era el cielo. No había muerte, ni enfermedad, ni guerra. Nadie trabajaba. La comida siempre estaba lista. No había animales, nubes, ni vientos. Solo luz. Solo guanadi. Sol sin atardecer. Por el poder de su luz, la gente estaba siempre alegre, siempre viva. No moría. Todos los pueblos estaban alumbrados. Todos los pueblos quedaban en el cielo. En la tierra no vivía nadie. Solo la tierra. Guanadi, el resplandeciente, dijo un día, Quiero gente allá abajo. Gente buena, como en el cielo. Entonces, hizo otro guanadi, para que bajara a ser gente en la tierra. Se llamaba Seruje Lanadi, el inteligente. Era espíritu del otro. Era el primer guanadi que bajaba a la tierra. Cuando nació, cortó su ombligo y enterró la placenta. La placenta se pudrió. Se la comieron los gusanos. De la placenta podrida nació un hombre. Era peludo, como un animal. Se llamó Odosha. Era un hombre malo y envidioso. Cuando nació, dijo, Esta tierra es mía. Votaré, expulsaré de aquí a Guanadi. Le haré la guerra. Él enseñó a los hombres a matar, a mentir, a robar. Ahora, estos en castigo fueron convertidos en animales. Así se terminaron los primeros hombres. Desde ese día, cuando nace un niño, no enterramos la placenta. La guardamos en un nido de comegenes. Así no entran los gusanos. Así no nace un nuevo Odosha. Esa es la historia antigua. Este es nuestro pueblo. Yanomami. Y sin lugar a dudas, la gente, el ser humano, nosotros, nosotras, somos parte, somos hijos, hijas, de la madre tierra, de la madre naturaleza, de la Pachamama. Pero nacieron Odoshas. Y los Odoshas malos crearon un sistema de Odoshas, que es el sistema capitalista, que pervirtió el carácter generoso, bondadoso, colectivo, el carácter de hijos de la madre tierra, que como decía el presidente Luis Arce esta mañana, le pertenecemos a la madre tierra, no ella, a nosotros. Por eso es tan importante esta reunión. Permítame felicitarlo, señor vicepresidente David Choquehuanca, porque así como estamos nosotros aquí, hay otra reunión que se organizó desde el gobierno de los Estados Unidos, del señor Joe Biden, con 40 jefes de Estado. Bienvenida a esa reunión también, porque ellos se plantean tomar medidas, los países desarrollados, los países que han contaminado, que han destruido, que han matado, se plantean tomar medidas para reducir las emisiones contaminantes, para que no se... para que no aumente la temperatura, para que no haya deshielos, para que no desaparezcan los estados insulares, para que no haya muerte. Sin embargo, hay que preguntarse, si aquellos que representan el sistema que creó la muerte, habría que preguntarse si los Odocia, invitando al Fondo Monetario Internacional, invitando a las grandes empresas tecnológicas, que ofrecen sus paquetes tecnológicos, invitando a las instituciones que han generado muerte y destrucción, serán capaces de tomar alguna medida real, verificable y viable, para revertir su propio sistema y su propia naturaleza. Pareciera poco probable, aunque hay que dejar siempre el margen de la duda. Cuando veníamos para acá, escuché brevemente, un minuto de la intervención del presidente de Estados Unidos, y él decía, cuando escucho hablar del cambio climático, pienso, es decir, el señor Joe Biden, ve en el cambio climático y en la destrucción, oportunidad para empleos, para el trabajo. Vamos a crear empresas para sanear ríos, vamos a crear empresas, pero muy bien. Ahora, lo ideal es que no hubiere esas consecuencias. Lo ideal es que el sistema no destruyera los ríos para no tener que limpiarlos. Lo ideal es que no hubiese emisiones para que no hubiese agujeros en la capa de ozono, para que pudiésemos comer nuestros alimentos sanos, sin transgénicos. No crear empresas para solventar eso. Eso es la dialéctica del terror, como lo es el sistema capitalista. De manera que son pocas las esperanzas, pero sin embargo, tenemos que cifrar esperanzas en todas y en todas. Al menos, al menos Estados Unidos ha vuelto al acuerdo de París. Es muy inestable que Washington lleve el liderazgo de los procesos climáticos, porque discuten un acuerdo lo firman, no lo suscriben, como el protocolo de Kioto. Luego discuten otro, lo suscriben, luego se retiran, luego vuelven. No podemos hacerlo. El liderazgo tiene que estar aquí en los pueblos del sur, del sur global. El liderazgo tiene que estar en los movimientos sociales, tiene que estar en los pueblos hechos gobierno, como el gobierno de Bolivia, el gobierno de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua, de tantos otros. Por eso, queridos compañeros, cuando se habla de ecocidio y felicitamos que hayan legislado contra el ecocidio, como también lo que anunciaba esta mañana el compañero presidente Arce, para la protección de la fauna, un decreto para la eliminación de los transgénicos que fueron permitidos por la dictadura, el gobierno de facto que estuvo aquí, también se ha aprobado. hay que felicitarlo. Pero también no nos consideremos nunca como especie humana, separados de la madre naturaleza. Si hay un ecocidio, en consecuencia, hay un genocidio, y viceversa. Si hay un genocidio, hay un ecocidio, porque nosotros también somos Pachamama. Solo que el sistema capitalista, los Odocha, de los Yanomami, han querido distanciarnos de nuestra madre. Por eso el reencuentro que ustedes están proponiendo. Tenemos que reencontrarnos, abrazarla, y sentirnos raíces de nuestra madre tierra. Y ese es el gran reto que tenemos. Sin lugar a dudas, habría que plantearse, como lo dijo incluso, de reconocer una muy buena intervención de todos los ponentes, Bandana Shiva, la europarlamentaria, el compañero de Nigeria, pero el Cardenal Barreto decía grandes verdades en nombre del Santo Padre Francisco. Y él lo decía, este sistema ya fracasó. No lo está diciendo Luis Arce, ni Nicolás Maduro, o lo dijo Evo Morales, o lo dijo Hugo Chávez. Lo está diciendo su santidad del Papa. El sistema capitalista salvaje fracasó. Nosotros no podemos esperar que se tomen unas medidas y creer que entonces los consumidores en el norte global van a consumir menos. Van a dejar de consumir determinados productos. No, eso no va a ocurrir. Incluso la perversión de las normas del sistema que se ha creado en Naciones Unidas permite que por ejemplo si un país del norte que contamina mucho dice que va a disminuir sus emisiones y un país del sur está construyendo una industria que es lamentablemente contaminante pero que la requiere como la requirió ese país del norte en su momento. El país del norte le dice el país del sur no, no la construyas, yo te pago para que no la construyas, yo te pago para que no extraigas ese petróleo pero yo sí lo hago en el norte. entonces tú no emites contaminación pero esa cuenta me la llevo yo, yo te pago por ella. Hasta ese punto se ha cosificado la naturaleza, se la ha convertido en una mercancía, cuando es nuestra madre no es una mercancía, por eso queridos compañeros, compañeras, tener plena conciencia de que la solución no son pequeñas medidas paliativas, no son pequeños acuerdos, háganse, ojalá que lograran disminuir emisiones, insisto, y que no aumente la temperatura, por el camino que vamos hoy va a aumentar tres grados en los próximos años y va a ser nefasto para la humanidad, desertificación, inundaciones, desaparecerán islas, sembradío, pero si ellos aprueban esas medidas entonces no va a ser de tres sino de uno o de uno coma cinco grados, eso no nos satisface, ese no es el objetivo, con el sistema capitalista no hay manera de cumplir los objetivos de la humanidad, en consecuencia lo que debemos hacer es dar como lo ha hecho el padre Francisco por agotado el sistema capitalista y decidirnos emprender otro sistema donde las relaciones humanas, las relaciones de producción, las relaciones con la madre tierra tienen que ser profundamente distinto y diremos que difícil, eso cuánto nos va a tomar, si es difícil, pero también era difícil destruir a la madre tierra como la han destruido, llevarla a estos niveles de contaminación y lo hicieron, así que a nosotros nos corresponde esa batalla dura, pero que tendremos que hacerla y por eso estar en la paz, en el corazón de nuestra América del Sur, de nuestra vía y alas, es tan importante darle una señal al mundo distinta a la que están dando en Washington o en las Naciones Unidas. Nosotros estamos seguros de que no se puede seguir maquillando, insisto, el sistema capitalista, esas medidas los van a maquillar, queridos embajadores, con todo respeto, yo sé que en algunos de sus países son defensores del sistema capitalista, pero esas medidas de maquillaje del capitalismo se va a ver bonito, pero va a seguir siendo un asesino, un asesino bonito. Es además un asesino de cuello blanco, las grandes corporaciones, gobiernos que no son gobiernos del pueblo, aunque tengan constituciones, aunque haya elecciones, aunque se digan democráticos, pero no mandan, mandan las corporaciones sobre ellos, son las corporaciones las que legislan, son las corporaciones las que nombran ministros, son las corporaciones las que imponen la tecnología, no son los pueblos, son las corporaciones. Las corporaciones tienen que dejar de mandar en el mundo, tienen que mandar los pueblos, tiene que haber verdadera democracia, verdadera democracia, donde mandan los pueblos, donde manda la mayoría. En 2009, y ya con esto quiero ir cerrando, en 2009, Bolivia, fundamentalmente, acompañada, por supuesto, siempre de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que aquí está su secretario ejecutivo, Sacha Llorenti, logró que en Naciones Unidas se reconocieran los derechos de la madre tierra. Nos recuerda la tarea titánica de Evo Morales, aquella cumbre en Copenhague, donde Hugo Chávez y Evo Morales tuvieron que dar una pelea casi solos, porque un grupo de países europeos y norteamericanos pretendían firmar a espaldas de todos los estados, el resto de los estados, los términos de aquel primer protocolo para el cambio climático. Y uno recuerda cuando, como lo decía el Comandante Chávez, estaban los pueblos afuera, allá en Dinamarca, en Copenhague, hicieron un perímetro, no sé de cuántos kilómetros, para que no se acercaran los pueblos a aquella cumbre. Y los pueblos gritaban detrás de las barreras, detrás de los policías, detrás de la represión, gritaban no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Y hoy aquí, yo veo a los pueblos aquí adentro, en el auditorio, aquí está, el pueblo de Bolivia acompañándolo, no está afuera, está dentro del auditorio, está participando de sus políticas, está cambiando el sistema, el pueblo de Bolivia. En consecuencia, queridos compañeros, queridas compañeras, sólo para terminar, nos corresponde entonces, demostrar, si cambiamos el sistema, dejamos de ser los odosha, los malos, podremos demostrarle a nuestra madre tierra que no somos una plaga, que fuimos inoculados desde otro planeta. Hay quien cree en esa tesis, que el ser humano no pertenece a este planeta y que vino a destruirla, porque de otra manera, esos analistas no entienden la conducta del ser humano contra su propia madre y contra sus hermanos y hermanas, de la fauna y de la humanidad también. Pero no si somos hijos de la Pachamama, ahora tenemos que comprobarlo, y no tenemos mucho tiempo para ello, no lo tenemos, no tenemos 200 años, si no tomamos, no las medidas, sino las grandes decisiones políticas, económicas, de reversión del sistema capitalista y construcción de un sistema poscapitalista. Hoy, nuestros hijos no tendrán, no tendrán comida, no tendrán agua, pero es que no tendrán oxígeno. Así que nos corresponde, queridos compañeros, hacerlo y hacerlo definitivamente hoy. Desde la República Bolivariana de Venezuela, felicitamos y por último, querido, ya que va a intervenir ahora incluso el Secretario General de Naciones Unidas y personas muy importantes del mundo de las Naciones Unidas, yo me atrevería a proponer, no sé si pronto pudiese ocurrir, pero a partir de esa declaración de los derechos de la madre tierra de 2009, que esta carta, la carta de las Naciones Unidas, que es de 1945, nunca ha sido tocada ni enmendada, nunca. Nosotros la respetamos y la queremos, pero creemos que debería ser enmendada para contemplar en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas los derechos de nuestra Pachamama, de nuestra madre tierra. Muchas gracias, buenas tardes. A continuación, tendremos palabras de Rafael Bautista, filósofo, escritor y pensador boliviano. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.